La historia de Croacia está marcada por el Evangelio y es necesario volver a empezar siempre desde el Evangelio para responder a los retos del futuro. Benedicto XVI ha llegado a Zagreb el sábado por la mañana y ha subrayado que los retos que derivan de la cultura contemporánea, caracterizada por la diferenciación social, por la poca estabilidad y marcada por un individualismo que favorece una visión de la vida sin obligaciones y la búsqueda constante de espacios privados requieren un testimonio convencido y un dinamismo audaz para promocionar los valores morales fundamentales que son la raíz de la vida social y de la identidad del viejo continente. Veinte años después de la proclamación de la independencia y a la vigilia de la plena integración de Croacia en la Unión Europea, la historia pasada y reciente de vuestro país, añadido el Papa, puede ser un motivo de reflexión para los demás pueblos del continente, ayudándoles a conservar y revivir el inestimable patrimonio común de valores humanos y cristianos.